¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces vamos a continuar en donde nos habíamos quedado Que es ir hacia... ¿Cómo se llama? Hacia Yajargul Que es por este pequeño atajo que ya habíamos hecho en el elevador Donde están los pequeños perrillos Vamos a ver si nos podemos brincar de la forma más eficiente posible Bueno, este primero siempre nos ve Este uno también nos vio Ahí estuvo No hay mucha bronca Muy bien, de nada cuenta ya saben, banda, si tienen alguna pregunta Alguna duda con respecto a algún tema ya sea de Bloodborne O de videojuegos o del proyecto Los Gordos Por favor coloquen sus preguntas en el chat Dicen que si los combos son así de sencillos o se pueden desbloquear ataques más complicados Eh, no Aquí en Bloodborne los combos o los ataques dependen mucho del arma que estés usando Bueno, no dependen mucho Dependen enteramente del arma que estés usando Entonces sí Eh, lo que varía tus ataques son Eh, pues tus instrumentos Es como son sencillos Pero no necesitas más realmente No es un hack and slash Es un RPG Que tiene algunos elementos de hack and slash Pero no es su foco principal Pregunta ErcCatcher Que si va a llegar la versión GOTY De Bloodborne Todavía no tenemos noticias, banda Si, en cuanto tengamos la noticia Se la pondremos ahí en 3gb.com.mx Y la pasaremos por redes Entonces Estén al pendiente De 3gb.com.mx Para todo ese tipo de noticias De momento no hay información al respecto ¿Qué poco puede ser que no llegue aquí? O sea, es que el DLC va a llegar Pero Puede ser que haya una versión GOTY Que tenga el DLC Y el librito de arte Y todo ese tipo de cosas Que no llegue Eso pasa todo el tiempo Entre Europa Y Australia Incluso algunas veces Japón todo el tiempo Y cosas así Que no llegan a América Algo que tiene Sonic Particularmente Playstation Es que muchas cosas Si llegan a Europa Porque Europa es territorio Playstation Bien cabrón Y digamos que los consienten Mucho a los europeos Pregunta MGF A Yoria ¿Qué le recomiendas comprar Si el Mario Maker O Fatal Frame? Mario Maker La verdad A menos de que seas muy fan De los Survival Horrors Mario Maker Es un juego Que puede ser eterno Y es muy bueno Muy bueno Muy bueno Mario Maker Es de los mejores lanzamientos Que hay en el año La verdad Y es Muy disfrutable el juego Tiene sus detalles Que dependen mucho De la comunidad Pero Como cualquier otro juego Donde se crea contenido Hecho por la gente Puede haber mucha basura Pero En general Muy buena experiencia Mario Maker Es de Chinene Que si quieres acabar el juego Acabar el juego No creo Porque me quiero aventar Todas las secciones Extras Entonces No creo que acabemos El juego el día de hoy Porque es muchísimo tiempo Podría tratar de hacerlo Ya no estoy tan lejos De Ajá Pero No es mi intención Brincarme todo lo que pueda De Bloodborne Sino quiero que lo vean todo Vamos a sacar El final más complicado Vamos a matar Todos los jefes posibles Todo este tipo de cosas Muy bien Vamos a tratar Ahora si De matar a este cabrón Dice Ragh Hey Durk Que si después te chutas El Fatal Frame En este formato No Juegos de Nintendo No Recuerden Bandan Screams No vamos a hacer nada De juegos de Nintendo Debido a que son Muy estrictos ellos Con su Permisión Hacia los Contenidos Estilo Let's Play Entonces No No podemos Bandar Perdimos ahí la oportunidad De pegarle ahí en la cabeza Pero bueno Ya le bajamos un poquitín Es mejor alejarse No voy a hacer que me mate Como las otras veces Que simplemente me Apabulle Paciencia Vamos echándolo lento Chiste que ya lo quiero matar Entonces ¿Saben qué? Vámonos Espacio ¿Qué pasa si se te acaba el InSight? Necesitas tener mínimo uno de InSight Para poder seguir subiendo de nivel Según tengo entendido Si no tienes uno de InSight Por lo menos La muñeca no está viva O no está despierta Entonces no puedes subir de nivel ¿Usted se duerme? No O sea Se vuelve muñeca otra vez Al principio Cuando llegas al Hunter's Dream La muñeca está inactiva Hasta que consigues uno de InSight Es cuando empieza a hablarte Por eso Por eso Se te acaba ¿Se duerme? Uf No se duerme Se vuelve muñeca Ah Porque De hecho Varias veces Te encuentras con ella dormida Pues sí Está como Está rocando Pregunta En la CAR 478 ¿Cuál es el jefe De la saga Souls Of Bloodborne Que nunca pudiste Tratar sin ayuda? ¿Sin ayuda? Ninguno Todos los he podido matar Yo solo Pero este Los que siempre Ya lo hago Acompañado Si se puede Son los El Throne Watcher Y el Keeper Que son los Subjefes De Dark Souls 2 Son una lata Es que como los tienes que matar Así como en un En un rango muy Cercano Se vuelven muy molestos Entonces ¿Sabes qué? ¿Para qué me gasto? Vamos a pegarle en el culito Para tirarlo otra vez Te pregunta Chino 10 días Que como entra En la zona Que dijeron En el google Que hay fantasma Y toda la cosa ¿Hay qué? Fantasma Y toda la cosa Ah, este Cainhurst De hecho Podemos ir a Cainhurst Ahorita Te pregunta Suadero Iter ¿Qué esperarías O esperas De una posible Secuela De Bloodborne Quizás una expansión Un poquito más Interesante Al sistema De armas Trick No tanto Que Sean más Sino que tengan Algún tipo De función adicional Que haya armas Más complejas El sistema Arcano Que no sea tan Ambiguo Que tenga Una prominencia Un poquito más Grande Listo Ya lo matamos Ya lo mataste Hiciste tu tarea Es un jefe Que he matado Muchas veces Pero estoy muy frío En Bloodborne Estoy jugando Nada más En los momentos En donde Hacemos estos streams Y es diferente Jugarlo solo A jugarlo aquí Contestando preguntas Y cosas así Entonces voy a jugar Voy a jugar muy mal En general Pero este Si se puede Si yo cuando voy a ser un jefe Nadie puede hablarme Nadie puede distraerme Muy bien Aquí están Los alumnos De la escuela De Mensis ¿Mensis? Creo que unos ya se aburrieron Un poquito Y aquí está Micolash ¿Inspector Momia? Ah Inspeccionar Momia No hay ningún Inspector Momia Esto nos va a llevar A La Digamos que A la escuela De Mensis En el reino En el reino De los sueños Edificio de conferencias Vamos a prender la lámpara De una vez Para regresar ahorita Vamos a subir un poco El nivel Para no perder Estos ecos de sangre Que acabamos de ganar Matando al jefe Y avanzamos Lo que vamos a hacer ahorita Es aventarnos Todo el edificio De la escuela Para abrir La pesadilla De Mensis Y abrir La Nightmare Frontier Pero No voy a ir A ninguno de esos lados Me voy a ir Podría irme a A Cainhurst Castle O podría irme a Upper Cathedral World Díganme a donde quieren Que me vaya banda Vayan poniéndome ahí En el chat Donde quieren Después de la escuela Bienvenido a casa Bienvenido a casa Good Hunter Tengo que haber Trifido ¿Qué es eso? A ver ¿Qué dice la banda? No dice nada Va un poquito atrasada Tiene un retraso El stream Dales tiempo Al castillo del Mame Cainhurst Ghost Queen Upper Cathedral Catedra Cainhurst Castillo Cainhurst Cainhurst Creo que Cainhurst Cainhurst Ok Vamos a echarnos A la escuela Rápido banda Y luego Ya vamos a Cainhurst Y luego el lugar De los fantasmas ¿Vas a ir? Cainhurst Ah Ahí vamos Cainhurst Cainhurst Es el lugar De los fantasmas Es lo que votó la banda Va a estar pesado De hecho Ese jefe Me puede costar un rato Porque Logarius Es un jefe Muy pesado De hecho Si quieren Logarius Me lo puedo aventar Acompañado Para que no nos cueste Mucho trabajo Porque ese si me cuesta Siempre dos Tres intentos Logarius Es un jefe Muy pesado Aquí están Los White Bloods Que son re maniobreros Los cabrones Siempre en esta zona Hay que mirar al techo Porque miren Lo que hay ahí Hola Unos maniobreros Ole No quiere ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué va? Creo que tengo que agarrar El ítem Y luego salirme Son unos sedantes Ahí está el cabrón A ver ese ortex Está leve Este Dice PyrexianBamp Dice que una duda Que si es más conveniente Para el proyecto Ver la transmisión En vivo En YouTube En la página Imagino que todo es mejor Intento hacerlo todo Donde tú quieras No te sientas presionado Por algo O sea Si te es más cómodo Asistir al Twitch Y convivir aquí Con la banda Y chatear y todo Que padre Ojalá Ojalá estés disfrutando La transmisión Es lo único que queremos En el proyecto Que tú te la pases bomba Con nuestro contenido Si no tienes tiempo De llegar Si se te hace muy complicado Lo de los horarios Lo que sea Para eso están Las repeticiones en YouTube Para eso empezamos A subir todo a YouTube Ya Para que ustedes Puedan acceder Al contenido siempre Ahora que ya somos Partners de Twitch Las repeticiones En Twitch Se van a quedar Más tiempo Se van a quedar Como un par de meses Me parece Porque ya ven que Antes se borraban Después de como dos semanas Ahora se van a quedar Un par de meses Pero no van a ser eternas Ajá Entonces para eso Es la idea De subir todo el contenido A YouTube Pero con cualquiera De las cosas Se ayudan Con cualquiera De las cosas Se ayudan No se sientan Presionados con nada Ya saben Lo que siempre Les hemos pedido Es a toda la gente Que no sepa Porque no tienen Que saber realmente En todos lados Donde nosotros Ponemos nuestro Contenido Ya sea en YouTube Aquí en Twitch Donde pongamos Nuestro contenido Multimedia Si ustedes ven Un comercial Esos comerciales Nos ayudan Ajá Entonces que lo vean Si les interesa Que le den click O algo así No los estamos obligando No los estamos No les estamos pidiendo Que le den click Ni nada Solamente Que Si tienen adblock O ese tipo de Software Que bloquea anuncios Y cosas así Pues les pediríamos De favor Si les nace Si no les es mucha molestia Que lo desactiven Porque el Este El hecho de que ustedes Vean los comerciales Que aparezcan Que vean la publicidad Que es una molestia Lo sabemos Pero También eso ayuda Nos ayuda O sea La gente que no tiene Por ejemplo Capacidades Intención O ganas De apoyarnos Por medio de Patreon O con una suscripción Aquí en Twitch O lo que sea Con vernos Y aguantar Un anuncio De 30 segundos Antes de nuestros videos Nos están ayudando Ya El Dakar 470 Yo se te pregunta ¿Cuál es el jefe De la saga Souls of Bloodborne? Ah no Estoy ya Te la había dicho ¿Cuál? ¿El que no he pasado solo? Si Si perdón Ya Digo ya Este Si Los de El Throne Watcher Y el Throne Keeper Esos cabrones Los maté La primera vez Los maté solo Ajá Nunca más Así como Ay no me voy a gastar Si sabes que Ya los maté No tengo que probar En nada Nadie La gente aquí Que se pone muy histérica A los fans de Bloodborne Que Ay es que Los fans de Sons Es que tienes que pasar Todo solo Y que la chingada Luego Bien ya abrimos Todos los pasadizos De hecho Yo lo he pasado por acá Para que no me tocara La escupidera De esos güeyes Pero este No No se me ocurrió Ups Hay un pequeño White Blood Pregunta Que si tiene alguna función práctica O algo así El Insight Si quieres así como De forma práctica Práctica Hay una tienda en específico Que te compra Insight Bueno No que te compra Insight Sino que tú compras con Insight Más bien Perdón Las cosas que compras Te cuestan Insight No te cuestan sangre Entonces Para eso sirve también Si es que Sirve de algo Esa respuesta Aquí está La pesadilla de Mensis Vamos a explorar más Este Este piso Me parece que hay Unos cuantos Cofres O ítems Por ahí Entonces Vale la pena Explorarlo bien Y de hecho Prefirí irme a Nightmare Frontier Primero Bueno Abrir Nightmare Frontier Primero Que está abajo Y entonces Así ya Habremos recorrido Toda la escuela Estos cabrón No son particularmente Fuertes Pero luego Son bien montoneros Los hijos de su madre De hecho Hay una parte Ahorita que van a ver Que si Se nota Que los números Son su fuerte Dice XBetoGG Que si le conviene Entrarle a Bloodborne O esperar a que salga Dark Souls 3 Ya que nunca ha jugado Un juego de la saga Souls No sé si puedes conseguir Bloodborne ahorita Barato En alguna tienda Quizás te convenga Entrarle para que no Tu inversión no sea muy grande En caso de que no No conectes con los juegos Porque por más que los fans De la saga Souls Digan lo contrario Estos juegos No tienen que jugar Todo el mundo No es necesario No es para todo el mundo Este tipo de gameplay No es para todo el mundo Entonces si Checa con Digamos que el menor Tipo de gasto posible Si tu conectas Con el estilo de juego De hecho igual Te convendría Si tienes Playstation 3 O Xbox 360 Jugar Dark Souls 2 Primero Ahorita que está Debe estar más económico No sé si también Si el Scholar O The First In Tenga algún tipo De promoción O algo así Te sugeriría Que gastaras La menor cantidad De dinero posible Para ver si conectas Bien con el gameplay Capaz que no te gusta O Si no O sea Es que Estos juegos No son para todo el mundo Que nadie les diga Lo contrario Los fans de Souls Luego se ponen Extremadamente mamones Y son muy penantes Entonces No les hagan caso A mi me encantan Pero No podría decir Que son universales La verdad Dice el Dakar 468 Que si es necesario Jugar los Kalis Para conseguir El trofeo De todas las armas Si Tienes que jugar Tienes que entrar A un A un dungeon En particular Donde hay un arma En específico Que solo se puede conseguir En ese dungeon Entonces Si No me voy a matar A este idiota Pega fuerte No se si Vamos sin carro Uy Dice RW XX Nemesis Ram Que se acaba De comprar Un Xbox One Pero también Tiene un Play 4 ¿Crees que vale La pena comprar La consola? Pues he visto Que las Play 4 Salen con errores Pero la verdad Me la hace mucho ¿Crees que vale La pena comprar La consola Y Bloodborne juntos? No he visto Ningún tipo De error Del Playstation 4 Que raro De hecho Ninguna de las dos Consolas No se donde salio El rumor De que los Play Salen con tantisimos Errores Es un Comprado Todas Todas las consolas Wii U Xbox One Y Playstation 4 Tienen errores Todas Ajá Hay productos Que van a salir mal Es inevitable Cuando haces Producción masiva De un producto No nos van a salir mal Ajá Hay casos especiales Donde sí Sí se nota Que hay un porcentaje Muy elevado De hecho Al Xbox 360 Le pasó La generación pasada Que El pedo De los anillos rojos Era Brinco por viaje Te pasaba ¿No? Playstation 4 No ha habido Un reporte general Generalizado De ese tipo Sí Quizás tengas La pésima suerte De que te toque Uno con errores Pero también Te pudo haber pasado Con tu Xbox One Te puede pasar Con un Wii U Si es que compras Un Wii U Aquí está Patches Bueno La versión de Patches De Bloodborne ¿Cómo ha llegado a pasar? Ahora, esperes un momento ¿Crees que eres de mí? ¿Me? De hecho, debería pensar No Te compartí con ti Una cosa más secreta Ahora Te witness a un miracle Y todo el más fuerte De eso Deberías apreciar Si tienes un grado De gratitud En ti ¿Deberías matarlo? Pero creo que Este es un tendero También Vende cosas ¿Por qué lo quieres matar? Es un ducha Yo siempre mato a Patches En todos los ojos Mato a Patches Porque así ¿Patches es el que te avienta? Sí, es el que siempre te avienta Pero ese sí Lo matas al final, ¿no? Bueno, Patches Yo siempre mato a Patches La primera vez que lo veo Lo mato Pero te dan Cosas Creo que vende madres No me acuerdo Si este sí es un vendor Ah, dice Mr. Brown Rock Que a él se sacaban Los discos solitos Del Precious 4 Ya no se podían meter Nunca lo he llevado a servicio Porque me dieron Una solución por teléfono Ese es el problema De que De los botones analógicos Sí, pero también Le pasa a los Xbox De hecho, a los Xbox Lo que les pasa Es que si la temperatura Sube mucho Se prenden solos No es tan grave Como que expulse el disco Pero te digo Va a haber broncas Te pregunta Champi966 Que si hay algún juego Del primer Xbox Que te haya encantado Y esperas un remake En esta generación Pues ya hubo uno Me gusta mucho La serie de Gears Entonces ya hubo Ya estuvo el de Gears Me gusta mucho Mass Effect De hecho, yo compré Mi Xbox 360 Para jugar Mass Effect Porque en esa época Era exclusivo Entonces No, pues ¿Sabes qué? Me llama un chingo La atención esto Voy a comprar un Xbox Pero luego pasaron al Play Me hubiera gustado Que hubiera una especie Como de remaster De la tecnología De Mass Effect Pero ya dijo Y hay que no Que no le va a entrar Entonces sí No, realmente no Es que yo no le entré Crackdown No me gustó mucho Alan Wake El Perfect Dark Zero Me caga Yo sé, digamos El juego que te hizo Comprar tu Xbox Fue Mass Effect Quizás ¿Y en realidad Lo prendas para algo más? ¿Sabes qué juego De Xbox 360 Me gusta mucho? Me gusta mucho La campaña de Halo Reach Estaría padre que Por ejemplo Ahora que metieron Como medio disculpa Para la Master Chief Collection Lo de Halo DST La campaña Me hubiera gustado más Que metieran Reach La verdad Te pregunta Death Star 1944 Que si Bloodborne Es buen juego Para empezar a jugar RPGs No No No, no, no Porque este es un estilo De RPGs muy particular Un buen juego Para empezar RPGs Quizás la serie Dragon Age De Bioware Son RPGs clásicos Y son muy sencillos Hasta cierto punto De comprender Inquisition Particularmente Es muy sencillo De comprender Muy sencillo De jugar El gameplay Es muy padre Dragon Age 2 Más effect También No será El RPG Más tradicional Pero por lo menos Comprendes Por qué es un juego De rol No tanto De que sea Batallas por turnos Y cosas así Sino las decisiones El rol que tú tomas En el juego Y cosas Por el estilo Bloodborne Y la serie Soul Son juegos Más Orientados A la acción Son juegos Más de desgaste Son juegos Más para Un nicho Particular De gente Que le guste El estilo Viejo De gameplay Que teníamos Ajá Si South Park Es bueno South Park Stick of Truth También Muy buena Muy buena Muy buen RPG Básico Ah miren Aquí La sufre cabrón La consola Porque hay como No sé Esa podría ser La mayor concentración De enemigos Después de la De la parte inicial Que hay ¿No? Maybe Si ¿Y estos también Están vivos? Están dormidos En clase Aquí hay un Hay un spell Arcano Que es el Augurio de Ebritas No tenemos que matar A esos güeyes La verdad Se pudran Creo que falta Un cuarto Y ya Con ese cuarto Terminamos la escuela Para poder Irnos a Cainhurst Que están pidiendo Que nos vayamos Para allá Que son Ya llegamos Al punto Donde el juego Se abre Y tú eliges Si te puedes Ir directo Al final O Te avientas Las zonas extras Que trae el título ¿No? Vamos a echarnos Las zonas extras Dice PidexianBam Que tal vez no hay Información Pero para especular ¿Creen que algún día Llegue este juego a PC? ¿O de planos Que se compre mejor Su Play 4? No hay información Podría suceder Podría suceder Y ojalá suceda Porque la verdad Es un juego Que merece Que lo juegue Más gente ¿No? La gente Que le llama La atención Y no quiere Comprarse El Playstation 4 ¿No? Es completamente Comprensible No quieren echarse El gasto Nada más por un juego ¿No? Pero es Sony Y Sony es muy Ahorita Sony Lo que le conviene Es dejar Todo este tipo De exclusivos Aquí para Tentarte Específicamente Que te compres Un Play 4 Muy bien Estamos aquí En el Nightmare Frontier O la frontera De la pesadilla Que esto Vamos a regresar Después Ahorita no Nada más quería Abrir la lámpara Vamos a regresar Al Hunter's Dream Y luego de ahí Vamos a regresar A Ya nos podemos ir A Cainhurst De todos modos La puerta De Hacia La pesadilla De Menses No es difícil Llegar ahí Dice Roberto Cloud Que le interesa Dark Souls 3 ¿Cuál es la historia De este? ¿Otra maldición De los Undead O será otra? Lo que ha dicho Miyazaki Todo el tiempo Es que Dark Souls Siempre va a ser De ese estilo Por lo menos Hasta Dark Souls 3 Miyazaki también ha dicho Que Dark Souls 3 Va a ser el final De una especie De ciclo O de proceso De la franquicia De Dark Souls Suponemos Que La maldición De los no muertos Va a seguir Teniendo prioridad O prominencia En Dark Souls 3 Y que a partir De Dark Souls 3 Van a cambiar El estilo El ambiente Algo Dark Souls 3 No es el último Juego de la franquicia Por lo menos No se ha confirmado Que lo sea Pero si va a ser El último De algo Miyazaki dijo Que va a cerrar Muchos círculos Ahí Entonces ¿Quién sabe? Creo que desde aquí Es más fácil Llegar a Cainhurst Cainhurst Podríamos decir Que es básicamente Lo dijimos Creo que en el Spoilerburgo Es La Digamos que El feeling Más Castlevania Que puedes encontrar En un juego De generación actual Porque se siente Es básicamente Castlevania Esta sección Está padre Digamos Es por la ambientación Y todo Sigue siendo Dark Sigue siendo Bloodborne Pero este Nos da ese gachazo Por lo menos Ese feeling Vas a jugar A nuevo Guitar Hero Me gustaría Me intriga El nuevo control Pero El costo El costo es Lo que más Me está frenando La verdad Prefiero comprarme Más juegos ¿Tienes que comprar Un control especial? Es que tienes que Comprar la guitarra Entonces el juego La versión básica Cuesta dos mil pesos Ese si es un Un gran drawback Si No 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 Es el problema Entonces si Si te compras Por ejemplo En lugar de Comprarte Físicos Te compras En línea Descargables Juegos descargables Tenías tapada Tres Si Con una ofertilla O comprando un indie Muy bien Aparte Este mes Este mes que viene Viene Fallout Y viene Battlefront Así que Ya El varo ya lo tengo apartado Así es FieldTheRock95 Dice que ¿Cuál es tu arma favorita De Dark Souls 1? Por favor Que la suya Es el espadón recto De Astorias A mi me gusta Mi pinche lanza Trueno Yo uso una lanza Pinche Que le pongo Eléctrica Y ya El te pico Siento que En el primer En el primer Dark Souls Y en Demon's Souls Las pinches lanzas Están super overpowered Pero creo que ¿Qué? Creo que el Dark Souls 2 Se la bajaron No, sí En el Dark Souls 2 No uso Spears No me acuerdo De hecho No sé si tú usaste Spears En Dark Souls 2 Pero yo ni siquiera Lo intenté O sea, sí fue No, yo sí usé Pero lo que sí me acuerdo Es que me costó más trabajo Ya Porque ya no estaban Como en el 1 En el 1 Sí eran Estaban puercas Muchísimas Estaban rotas Sí Muy bien Ya tenemos la invitación Entonces nos acercamos Al Pilar ¿Qué tuviste que hacer Para conseguir la invitación? Fue cuando fuimos A la clínica de Josefka Y regresamos A donde empezamos El juego En la cama Donde estábamos acostados Había una invitación A Kinghurst Castle Ah, ok Entonces ya que tenemos La invitación Podemos regresar aquí Y llega este carruaje Por nosotros También están buenas Las lanzas En Demon's Souls Sí, en Demon's Souls También están puercas De hecho en Demon's Souls También usó lanzas Dice Rulón Rulón Kowalski Rulón Kowalski De qué tamaño es la tele La que estamos usando Ahorita nosotros Es de 32 pulgadas Es la de la oficina Dice Moonbird321 Que si serías tan amable De explicar Cómo funciona La suscripción de Twitch La suscripción de Twitch Es muy sencilla Tú te suscribes Por un mes Podríamos decir Que es un acto simbólico Hasta cierto punto De que te suscribes A nuestro canal Y pagas por ese mes De contenido 5 dólares Ajá Los suscriptores Tienen el beneficio De identificarse Especialmente en el chat Como notarás No sé si hay algún Suscriptor ahorita Sí, tenemos aquí AMGF Ayoria Ayoria Que de hecho Creo que Ayoria Fue nuestro primer suscriptor Que tiene un Silloncito ahí Al lado de su nombre Para distinguir Que él está apoyando El canal En estos días Cuando nos aprueben Los emoticones especiales Los suscriptores Van a poder usar Emoticones especiales En el chat Ajá Para que Bueno, también Se diviertan Y van a hacer cosas De los gordos Nuestras cabezas Cositas así, ¿no? Entonces Digamos que tienes acceso A esas Bobadas De Twitch Pero Que están padres Y aparte Digamos que Lo más relevante Para la gente Que le llame a hacerlo Es que nos están apoyando Monetariamente Porque La suscripción Tiene un costo De 4.99 dólares La suscripción Tú la renuevas Cuando quieras Y por cuanto tiempo quieras Puedes decir Que te quieres suscribir Por un mes Por 6 meses Por lo que quieras ¿No? Y la puedes tener Cuando tú quieras También No es permanente Ni nada Digamos que es Similar a lo que sucede Con Patreon Nada más que Con Twitch Y te damos Algunos beneficios Aquí en Twitch Que Como siempre ha sido Nuestro caso No queremos Restringir el acceso A nadie De nada ¿No? Entonces Es más que nada Un aspecto simbólico Que También les da Ciertos beneficios Chiquititos Pero beneficios A final de cuenta ¿No? Para los suscriptores Bueno El que preguntó Será un Ver321 Edgar Guirre Edgar Guirre Dice ¿Creen que Sony De verdad se anima A sacar un modelo De Playstation 4 Con más potencia? No Con más potencia Ninguna de las Manufactureras de consolas Va a hacer eso Ni siquiera el nuevo Xbox que acaba de salir Tiene más potencia Lo que tiene Es que tiene Un disco híbrido Que es un disco de estado sólido Y un disco magnético También Que va a acelerar Los tiempos de carga Porque es la naturaleza De los discos de estado sólido Pero si hacen eso Hacer eso Es una tontería Porque estás dividiendo La La Fanbase Ajá Digamos que la gente Que compró Playstation 4 Y sale un Playstation 4 Más poderoso Y luego empiezan a salir Juegos para eso Nada más Que estupidez Es como lo que le pasó Al 3DS De hecho El nuevo 3DS Salió el New 3DS Y según eso Iba a tener Un chingo De juegos exclusivos Y la chingada Creo que no hay tantos Si es que hay Uno o dos Ajá Entonces Es que no sucede No le conviene A nadie Que haya una división De Estratos De consolas A nadie Entonces Quizás Haya Eventualmente Un Playstation 4 Que tenga 2 teras De disco duro Y que traiga un disco duro De estado sólido Para que los tiempos de carga También sean más rápidos Pero Potencia de procesador Que RAM Y que la chingada No le van a mover De aquí Hasta que se acabe La generación Bueno Si no son idiotas Ajá Dice Alex Mitchell Que que se necesita Para poder acceder Al Chalice Dungeon Del Tumerian Queen No me acuerdo La verdad Lo hice hace rato Y lo hice con guía Así que Mejor chécale ya Bueno Aquí están las arañas Del aro Por así Así les digo Pero Lo debo ignorar Porque están hijas De puta Natosas Y la neta Está de hueva Mejor ya tenemos El castillo Aquí está Cainhurst Castle Me gusta mucho Este ambiente Está muy bien diseñado Está bastante de huevos Este ambiente De Bloodman Está muy bonito O sea Así se ve como Como conservado A ver Otra pregunta LuisPM2408 Dice que si El Rock Band De los virus Que reseñaron Era de ustedes No, no Era prestado Ese lo reseñamos Porque el hermano De Adrián Lo tenía Entonces nos prestó Todo Esa reseña Me gusta mucho Es la primera reseña Donde sale el Dabes La primera reseña Donde sale el Dabes Aquí están los fantasmas En este lugar Van a escuchar Muchos sollozos Todo el tiempo Son estas Son los fantasmitas Son estos fantasmas Trax Bardock Dice que Conforme a tu comentario De empezar a jugar Dark Souls 2 En Xbox 360 Si soy un explorador Y me gusta lootear ¿Me gustaran Los juegos Souls? Explóralo De hecho tío Lo mismo O sea Si te llama la atención Trata de gastar La menor cantidad De dinero posible Para que veas Y conectas Ajá No hay como que Necesidad de jugar Primero Dark Souls 1 Antes del 2 Y entonces madre Porque son como Muy ambiguas Las conexiones Entonces no te apures Tanto por eso Prueba uno Si te gusta Consume los demás Digamos que Si tienes la suerte Que te acabe gustando Pues vas a tener Un chingo de juegos Por explorar Réntalos también Si vives aquí en México Todavía deberías poder Conseguirlo en algún Lugar donde renten Es lo que iba a decir Hace rato Que si todavía Ahora Si yo creo que si Mínimo Si no el Scolar of the first scene Debe estar en algún lado La distribución De Bandai Es bastante buena Para Ese tipo de lugares Siempre están Los Naruto Los caballeros del Zodiaco Y cosas así Entonces yo me imagino Que los Dark Souls También han de estar Mínimo el 2 O el Scolar Preguntaba el Curco Que cuál es el plan A largo plazo Para el proyecto De los 3 gordos bastardos Seguir creciendo Ofrecerles más contenido No tenemos así Una respuesta De No es que en 5 años Vamos a estar haciendo esto Y que la chingada Y todo eso Lo que queremos Es ofrecer contenido Y quizás algún día Si Ustedes Nos apoyan En ese sentido Viendo el contenido Ayudándonos A que crezca el canal Compartiendo Algún apoyo directo Que tengan por Patreon Alguna vez Suscribiéndose a Twitch Comprando cosas En la tienda Cosas así Quizás eventualmente Dedicarnos a esto De tiempo completo ¿Por qué? La que los dios Nos escuchen Sí, porque nos gusta mucho Hacer esto Y a ustedes Parece que les gusta también Perdón Es una industria Bastante complicada Es una industria complicada Es un mercado Un poco saturado Y también Digamos que Nosotros estamos tomando El camino difícil Muchas veces Porque no estamos tratando De explotar las modas Algo que a nosotros No nos gusta hacer es No, pues es que ahora Está de moda Minecraft O Call of Duty Entonces vamos a hacer Puros videos Ah, no Entonces no queremos Hacer eso Nos quitaría el gusto La verdad De lo que hacemos Y Preferimos hacer esto ¿Sabes qué? Si me atrojó Jugar Bloodborne Voy a jugar Bloodborne De aquí hasta que lo acabe Aunque ya lleve un chingo De meses Y ya mucha gente No le importe Hay gente que sí De hecho Me da mucho gusto Ver a gente en el Twitter O en el Facebook Que pregunta por el stream De Bloodborne Porque lo esperan Cada semana Entonces Por eso lo seguimos haciendo Pregunta por aquí El suscriptor A Giorgia Que si van a aceptar Donaciones en Twitch Lo de donaciones en Twitch También ya lo estamos viendo Para activarlo Eso lo tenemos que hacer Como que aparte No es tanto De parte de Twitch Entonces sí Lo tenemos que configurar Primero Pero sí La idea también Es abrir todos esos canales Para la gente Que no quiere Como suscribirse O no quiere Como complicarse la vida Y sabes que Nos quiere donar Un dólar Ajá Es lo que le da Sus capacidades O sus ganas De apoyar el proyecto Y se va a apreciar Enormemente Y Como siempre Nada es a huevo Banda Nada es a huevo Todo es su voluntad Esta pinche habitación Está llenísima De estas cosas Kenelius35 Dice que si crees Que saquen la colección De Dark Souls Cuando lancen el 3 Estaría padrísimo No manches Si pasaran estos juegos Para el Play 4 Y el Xbox One No mames Day 1 Otra vez Me gustan mucho Y es Quiero apoyar a From Software La gente luego dice No, es que estupidez Comprar otra vez Es lo mismo que ahorita O sea A mí me gusta mucho El trabajo que hace Naughty Dog Por ejemplo Y por eso compré La Uncharted Collection Me gusta mucho Aparte de que si te los hechas De nuevo Es increíble Te sientas Y te Te sacabas de nuevo Sí, sí, sí Me gusta mucho Lo que hace From Software Y estaría dispuesto A apoyarlos De alguna forma Ah, entonces Si corren Si corren más chido Mejor Porque si luego El Dark Souls 1 Corre de las nalgas Cabrón ¿Cómo? Que el Dark Souls 1 Luego corre de las nalgas ¿No te acuerdas De Blight Town? Ah, hoy no he dicho ¿Cuánta gente hay? ¿Cuánta gente tenemos En el... Viendo el... Tenemos 258 personas En el chat Muchas gracias banda Por venirnos a ver Jugar Bloodborne Es nuestro único stream Recurrente Bueno, de juego Porque el programa Recurrente es el After de las reseñas Un recordatorio banda El stream de Disgaia Se pospuso Para la semana que viene Este miércoles En la noche Deberíamos hacer El stream de Disgaia Si no ocurre Algún otro contratiempo Desafortunadamente Esta semana tuvimos Algunos problemas Entonces no pudimos hacerlo Y nada más pudimos Hacer el de Street Fighter Me parece que el viernes Porque... Pues bueno El beta tiene Los días contados Entonces queremos Aprovecharlo El de Disgaia Va a ser este miércoles No se apuren Si va a haber Por lo menos Esa es nuestra intención Aquí es donde salen Los vampiros Gárgola Hay que tener cuidado Que luego los cabrones Hacen... Hacen... Son... Son muy maniobreros También Míralos Ahí están Se disfrazan De gárgolas ¿De casualidad Regresan volando? Vuelan Si como que aletean Y se regresan No se si se regresa ahí Pero... Si te ven en otro lado Desde arriba Si... Míralo Ahí está el cabrón Dice Wolf Chiefs Que si te gustaría Un remasterizado De Red Dead En caso de que No se nos hiciera Uno nuevo Me gustarían ambas cosas A mí me gustarían Ambas cosas A huevo A huevo a todo Y yo creo que si van a Bueno Nah Tiene que haber otro Red Dead Tiene que haber otro Otro nuevo Es como Fue un muy buen juego Fue un hitazo De Rockstar Aparte Ajá Ya toca Después Ya Lo siguiente de Rockstar Tiene que ser Red Dead Ya toca Míralo Dice Sillo Space Cowboy Míralo 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 Ahí está ¿Qué? ¿Qué? Yo no estoy aquí Ah, ¿verdad? Ah, se movió Me acerqué mucho Le iba a vender un molotov A la cara Dice Sillo Space Cowboy Que qué juegos de terror psicológico Además de la saga De Silent Hill Recomienda Soma Rafa Rafa Este Ha estado jugando Soma Lo probó, ¿no? Y No manches Está medio orgasmeado, ¿no? Sí Soma Amnesia También Es lo que te puedo recomendar ahorita Que recuerdo La verdad No tengo muy fresca la memoria De survival horror Dice Train Kurosaki Que se harán stream de Disgaea 5 Quisiera ver el juego en acción Sí, sí, sí Como les dije ahorita hace poquito El juego El stream de Disgaea 5 De post-reseña El apéndice de la reseña Se va a hacer esta semana De nueva cuenta Una disculpa por no haberlo hecho esta semana Banda Pero hubo contratiempos Y de hecho Hoy es el primer día Que les hallamos con video Hoy no va a haber video en YouTube Pero Si todo sale bien Mañana debería haber uno Dice Mr. Brownrock Que qué me dicen De Child of Light Child of Light Es un buen RPG Básico Por así decirlo Pero yo personalmente Siento que no es como Una muy buena introducción Para los RPGs Ah, verga Creo que me van a matar Este ¿Qué están haciendo? Gangbang Me están chupando la changre Me salvé Uh, qué buena pregunta Le falta rato Qué pregunta Que tengo un buen Aquí anotadas Preguntan muchísimas cosas Dice gratis 91 Que se han jugado El nuevo Assassin's Creed ¿Sindicate? Pronto Pronto Yo creo que Lo voy a jugar Dicen que está bueno Algo que me gustó mucho El recibimiento Que he anotado en Twitter Y en todos lados Es que dicen Que se siente mucho Como el 2 Y el 2 Es mi Assassin's Creed preferido Entonces Eso es bueno Estoy ansioso Por probarlo Y ver si realmente Es la verdad Que a pesar de que Muchos digan lo contrario No detestamos Assassin's Creed Solamente Assassin's Creed Tenía muy Muy malas entregas Ubisoft ha Ido Como loco Con esa franquicia Y no se decide Y parece ser que Este El Syndicate Si regresó Como a que Los fundamentos De Assassin's Creed Que es un juego Singleplayer En un ambiente Histórico Diferente Entonces Sabes que Se van a enfocar En eso Que no tiene Multiplayer Que no tiene Mamada y media Es pura aventura Entonces Que padre Voy a checar Ya vimos el primer atajo No es difícil Cainhurst No es particularmente Difícil la zona El jefe Es el que está Hijo de puta Pero Vamos a ver Si podemos Invocar a alguien En Cainhurst Si hay banda Que quiera ayudarme Con Logarius Adelante A ver banda Podemos Todavía falta un ratito Que llegue con Logarius Pero si alguien Quiere echarme la mano Con Logarius Adelante Porque si Ese jefe Es lo mismo Que con el Con el Throne Watcher Y el Keeper Ya lo ha matado Es una perra Ajá Entonces Sabes que No voy a gastar Este Te pregunta Zero Knight Ajá Para jugar bien Con el PS PlayStation Vita Es que puso signo de pesos O PlayStation 3 Necesito también Comprarme un ventilador Aparte para que no se Sobrecaliente Tanto la consola No Yo nunca he comprado Le compré un ventilador Una vez a mi PlayStation 3 Pero no la Se quedó ahí arrumada Nunca se me ha quemado Un PlayStation Entonces No Depende mucho también Del lugar donde lo pongas Lo que le afecta mucho A las consolas en general Y a las computadoras Es si las pones O las tienes en un lugar Donde haya mucho polvo O en Lugares alfombrados Las alfombras guardan Mucho polvo Entonces Puede ser que constantemente Está absorbiendo polvo Y se genere una capa Ajá Que hace que los disipadores De calor Dentro de la consola No funcionen bien Entonces se sobrecaliente Limpien sus consolas Cada cierto tiempo Cada mes Una cosa así Búsquen Cómprense una lata De aire comprimido Que las venden En el Radio Shack Y en otros lugares Electrónicos Que le soplan aire Ajá A las consolas Para que le saquen el polvo Ajá Y eso Eso las va a mantener bien Nunca Mi Playstation 3 Este Slim Funciona chido El Super Slim Funciona chido El Xbox 360 Ha chido Eh Si no No he tenido broncas De que se me hayan quemado algo Y esto que nos usamos Un huevo Aquí Con estos cabrones Hay una variante Hay unas Fantasmas Que se ponen Como histéricas Y gritan Y alebrez Tan cabrón A las otras Como las brujas Ajá De hecho Creo que con el grito Me aprisionan Y este Y me pueden atrapar Creo que también Hay unos güeyes ¿Es como el móvil? Si Hay unos güeyes Que disparan como dardos Que me ponen una marca En la espalda Van a ver Que eso también Las alebrez Ahí está Ya me dispararon Un dardo Y fíjense Tengo esa pinche marquita Y las cabronas Se locan El que me disparó Es ese güey Que tiene el candelabro Encima de la escalera Ay Esa vieja ¿Qué le pasa? Voy a matar al güey Del dardo primero Para que ya no pase Esos dos son Dabes Dabekis Que el otro día Derm explicó Como eran las quecas árabes Sonaron bastante parecidas A los tacos llamados piratas A excepción del pan ¿Si son iguales? No sé cómo son Tacos piratas La verdad los desconozco Van a ver si me vencen Son shwarma De hecho Son similares al pastor Nada más que sin chile También Si alguien Ha comido cosas como Kebabs Y cosas así Es similar Es el mismo estilo De carne que tiene Es lo que comen Los Avengers En la escena Extra De De la primera De Avengers Yo sepí A Action Bank Se le quemaron Cinco Playstation 1 Pues no sé Mala suerte Porque Bueno yo nunca Tuve un Playstation 1 Nunca tuve un Playstation 1 Entonces sí Pudo haber salido Pudo haber salido Muy defectuosa Las consolas Playstation 1 No eran como que Mucho Muy high tech La verdad Entonces sí Yo he tenido Mucha suerte O quizás He tenido Buen cuidado Con mis consolas Y no he tenido Muchas broncas Lo que sí se me jode Cada rato Son controles Los controles Sí Se mueren Ajá Porque sí Se desgastan Eso sí Los usas Y luego Como jugamos Juegos de peleas ¿Para qué quieres? Entonces sí Eso sí Los que han salido Muy aguantadores Son los del Xbox One Eso sí Están Tienen mucho Aguante La verdad El DualShock 4 Tuve uno Que salió malo De un stick Y otro Que ya estuvo Chaffeando Entonces Tomen eso en cuenta Quizás el DualShock 4 Sí tenga problemas No soy una muestra Estadística Exacta Pero Más que nada Porque también Los hemos usado Más que los del Xbox One Entonces Es comprensible Porque se han gastado Primero Pero Se sienten Los sticks Por lo menos Del Xbox One Un poquito más duraderos El plástico Es Se siente Más sólido Hay que tener cuidado Con esos jorobados Que tienen las espaditas De De esgrima Son Muy latosos Esos weyes Ese wey que está ahí al fondo Son muy latosos Hay que tener cuidado Con ellos O pueden matarte Sin que te des cuenta Dicen La CAR 470 Han hecho Que si alguna vez Has hecho trampa Para pasar a ninguna parte De un juego Así como Exploits Sí No recuerdo Así como Una parte en específico Pero sí Sí usado Exploits No sé si en los souls La verdad Pero Hice un exploit En el primer Dark Souls No para cabarlo No para cabarlo Sino para subir El nivel Puerco Para jugar PVP Que fue Es el truco ese De irte al bosque Y matar a los espectros Que están ahí Porque los puedes tirar Así como A un A un barranco Y te dan como De a 20 mil almas Por vez que matas Pero no se podría decir Que es Es trampa Es un exploit Al final de cuentas No es trampa Porque lo puedes hacer En el juego El juego te lo permite Pero es un exploit Así cheats Y game sharks Y cosas así No Los cheats Son en el Grand Theft Nada más para Para echar el desmadre Para echar el desmadre Si quieres verme volar Me acuerdo cuando sacabas Tu computadora En la biblioteca De la facultad Así es Puro Vice City Dice Amaro Ulises Que que esperas Que cambie Y que esperas Que se conserve En el próximo Dark Souls 3 Me gusta mucho Que tenga el sentido Agresivo de Bloodborne En el combate Y en los enemigos Pero Me gusta Me gusta Que el escudo Porque Diferencia mucho A los juegos La verdad Si hace que se sienta Dark Souls Y Bloodborne Se sienta como Bloodborne Muy aparte Entonces Los escenarios Que he visto De Dark Souls 3 Se ven Los huevos La verdad Entonces Si Me gusta mucho eso Me gusta que El diseño de niveles Sea tan intrincado Como el de Dark Souls 1 O el de Bloodborne Entonces Si Creo que aquí nada más Hay ítems Entonces No hay como que Mucha razón De estar aquí Pero vamos a ver Creo que hay un spell De hecho Tu mamá me toca Ajá Si ya compraron Halo Lo comprarán pronto Pronto Sale el martes Me parece Entonces Sí No, sí Le traemos ganas Al Halo 5 Muy cabrón El multiplayer del 4 Nos gustó mucho Y Este se ve Que trae cosas interesantes Ah, ya me aprisionaron Ah, son las que no tienen cabeza Sí, es cierto Las que no tienen cabeza Sunset Riders Nos costó Tiempo de andar Dando vueltas Y chachareando Y preguntando Y cosas así Entonces sí Nos costó un tiempillo Hay otros que hemos tenido Mucha suerte De hecho el de Tortugas En el tiempo Ahora que lo Hicimos para los Goros Juegan Ese lo conseguimos Original Super Nintendo En un muy buen estado Y aparte Muy barato Lo conseguimos en 200 baros Por eso sí son de estarle Buscando Y buscando Y buscando Sí, sí, sí En su tiempo Me costó comprar El ¿Te acuerdas De Grand Theft Auto San Andreas? Que no lo encontramos Ese ¿No fue la vez Que anduvimos Por todo el centro Buscándolo? Sí Así que me acompañaste A buscarlo Y no Es que era la época En donde Rockstar Había tenido que Reclamar los juegos Por el problema Del Hot Coffee Entonces no había copias De Grand Theft Auto San Andreas Y luego salió La puta colección Y ya pudimos conseguir Dos Sí, hay algunos juegos Que cuestan Pero Se siente sabroso Cuando los juegas Cuando los tienes En tu colección Aunque ahora Con las descargas Ya algunos son Mucho más fáciles Mucho más fácil La cosa, sí Dice de Chris Evil Que si le recomiendas Comprar un Play 4 Por Uncharted 4 Y Bloodborne Que le están ganando Las answers O se espera un poco más Yo te sugeriría Que si ya tienes el dinero Y lo estás planeando Comprar por estos juegos Que lo compres ya Te avientes Bloodborne Y Lo acabes Justísimo a tiempo Para cuando salga Uncharted 4 No te esperes ya La consola ya vale la pena El Xbox One Y el Playstation 4 Ya valen la pena comprarlas Entonces sí Adelante Disfrútalos Dice Pat Galán 95 Que qué opinas De los juegos de Pokémon Son buenos RPGs Y qué opinas De su competencia A nivel torneos ¿Crees que valga la pena? Si vale la pena Yo nada más he jugado El Red y Blue Los básicos No me atraparon A mí personalmente Son muy buenos juegos de RPG Porque son RPGs En esencia Son muy clásicos Y tienen muy bien Estructurado El sistema de piedra Papel o tijera De las De las Pero Yo personalmente No le entro mucho Nada más Digamos Sí Que sean competitivos Está chido Lo que no me gusta Luego es cuando Se vuelve fácilmente Explotable el sistema Y siempre hay como que Los mismos Pokémon En todos los Equipos O Sí Equipos de 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 torneo Entonces Eso está como de hueva Pero No sé Realmente desconozco mucho La escena de competitividad De Pokémon Así que no sabía decirte Si eso sucede Vamos a subir un nivel Porque Logarius me va a matar Ajá Estoy seguro Que me va a matar La primera vez A menos de que haya Banda ahorita Que si esté confirmando Que si nos confirman En el chat Que van a estar ahí A la entrada De Logarius Para ver si me quieren Echar la mano Vamos a ponerle Password a la partida Para que me puedan ayudar Como con ROM Algo se murió Y me dio Dos mil trescientas Se aventó No sé Algo pasó Vamos rápido Chat Están histéricos Los del chat Vamos a ver Dice Dice Burik 2K Que si crees que sirva De algo encadenar Combos usando El L1 O R1 Ah De para hacer Los cambios De las De las armas Las trick weapons Si De hecho Esta arma no me gusta Para hacer eso Pero donde si lo hacía Constantemente Era con el látigo De que pegas Con el bastón Luego haces el cambio De la trick weapon Y hace un golpe Como de área Entonces Si Para el hacha No me gusta Siento que sus golpes Son muy lentos Como para que valga la pena Hacer ese tipo de movimientos Además El pinche gir Cruzado Esta cabrón Vamos a usar Una de estas madres Para Tu no lo haces Que si no verdad Con el hacha no Con el hacha no Entonces Este Si 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 ya depende De la trick weapon Que estes utilizando Creo que me manche Con esa ultima Entonces vamos a ver Si esta de 8 Sale menos Costos Dice Amaru Ulises Hablando de suscripciones Como funciona el sistema De paga en youtube Para no tener ads No tenemos muchos detalles Al respecto Porque Todavía youtube No nos informa A nosotros personalmente O sea No ha mandado nada A los A los creadores De contenido En especifico Lo que estoy entendiendo Del sistema Es que Básicamente Lo que estas haciendo Es pagar 10 dólares Al mes Para no tener Ningún tipo De anuncio En youtube Falta Una caca Este Entonces Es como pagar Netflix Por así decirlo Pero un netflix Muy caro Entonces Este No se Yo personalmente No estoy como muy De acuerdo Con el nuevo sistema De youtube Porque siento que Esta un poquito costoso Y no Apoya directamente A los creadores De contenido Sino que es Quien sabe Como funciona La distribución De las ganancias Porque al final de cuentas Los que crean contenido Para que la gente Entre a youtube Somos todos Nosotros Los que hacen videos Pero Se siente Mucho Me dijo De hecho Esto me lo dijo Adrián De hecho Que se siente mucho Como que le estas dando Dinero a google No tanto Que estas apoyando A los creadores De contenido No es como twitch Que aqui en twitch Te suscribes directamente Al canal Y sabes que estas Apoyando al canal Entonces si Se siente raro Falta Falta que Este Falta ver los detalles Pero es como si Osea si Técnicamente Si nada mas fuera Para brincarte los ads Podría simplemente Seguir como hasta ahora Podría ser Quien sabe Que restricciones Vaya a tener El problema Es que tambien Que hay muchas Cosas que Han sonado Que nos van a obligar A optar a huevo Por ese Por ese plan Entonces si Es como Si google Google y youtube Siempre han tenido Un historial De ser muy prepotentes Y muy paternalistas Con todo lo que hacen Entonces si no Desde siempre Les hemos dicho Nosotros youtube No nos gusta Como plataforma Pero vamos Vamos ahi Porque Ustedes van ahi Entonces ahi es donde Esta el publico Pero si youtube Es extremadamente Restrictivo Es extremadamente Histérico Siempre hace una mamada Google siempre Hace mamadas Ya veremos La cosa De acoplarse Despues Claro es que Vamos a hacer Todo lo posible Porque El contenido Que hagamos Esta disponible Para todo el mundo Pague o no pague Dice Iron Spire 14 Que si ya probaste El nuevo juego De los caballeros De el zodiacos Que si nos puedes Adelantar algo Y que si me gustan Tanto los souls Como ustedes Quien es que Tengo sentimientos Encontrados Con el de caballeros Porque El doblaje Es el mayor punto De Controversia Porque esta bueno Esta bueno Que hayan hecho Que Hayan juntado A los A los actores De voz Originales Para traer a la vida Los mismos personajes Pero la neta Le faltó calidad ¿Al doblaje? No se si es cosa Del estudio No se si es cosa De Bandai No se si es cosa Del presupuesto Le faltó calidad Es que por ejemplo O sea Los doblajes Que se sienten De calidad No se que tanto Sea verdad Pero son como Son actores Y actúan O sea Como que hay una Dirección detrás Se siente como si Nada mas estuvieran Leyendo Como si hubiera sido Una especie de práctica Y no hubieran No se Como si no se hubieran Esforzado Para Darle emoción Porque si hay situaciones En donde está muy bien De hecho en los combates Se oye muy padre Todo Pero en los cinemas Dios bendito Está Malo con ganas Y no es así Que digas No pues es que los actores No estaban a la altura Claro que no Claro que lo estaban Por eso queríamos A los actores básicos A los actores clásicos Perdón Porque queríamos escuchar Esa misma intensidad De la caricatura Y a momentos En los combates Si la tiene Pero en los cinemas Y en los momentos De exposición Fallo Fallo brutal Y es brutal O sea Es así como de Uff Se siente feo Así de Lo que estás escuchando Gameplay Está muy parecido Si no es que igual A lo anterior Está bien Muy bien Entonces quien nos va a ayudar Con Logarius Nadie Y que si me gustaban Tanto los souls Como a los gordos Si me gustan bastante Demon's Souls Yo no lo acabé Los únicos que he terminado Son los dos Dark Souls Bloodborne No tengo Play 4 Y también tengo que admitir Que me cuesta mucho trabajo Este juego Me está Me está costando un poco más Como que no me acostumbro Muy bien a la dinámica De no traer la El escudo El escudo Ajá Si me cuesta un poco Ya Entonces no hay nadie No hay nadie que esté aquí Si en navidad Las estrellas se alinean A lo mejor podría Seguir jugándolo Bien Entonces no hay nadie Que vaya a ayudarme Con Logarius La contraseña De la partida Es Gordos Ajá Si alguien quiere entrar A ayudarme Voy a esperar 2 minutos 2 minutos Y contando A ver Pregunta Eric Ercic Catcher No ¿Cuáles fueron los jefes Que más batallaste En Demon's Souls? ¿Ya te había preguntado eso? No En Demon's Souls Los que más me costaron Fue el Flame Lurker El que está justo antes Del dragón En la mina Creo que se llama Flame Lurker Y puede ser que esté Hiciendo una mamada De nombre Es el Carlos Bolívar 55 Que él está en la puerta Del castillo Ok Pues yo estoy tratando De invocar a alguien Aquí en Cainhurst Justo antes Del Hogarius Está bien Pues aquí estamos esperando La partida Tiene Password Banda Pónganle password El password es Gordos Dice Yore Que si van a aceptar Donaciones en Twitch Vamos a estar Arreglando eso Como les dije Hace ratito Tenemos que arreglarlo Nosotros personalmente No es un mecanismo Que tenga Twitch Ajá Es algo que tenemos Que hacer nosotros aparte Entonces sí Vamos a ponerlo Porque es como común Aquí en Twitch Que se ponga Entonces sí Lo vamos a hacer Para que Si alguien quiere hacer eso De esa forma Que no se quiere meter En broncas con las suscripciones Que no quiere entrar a Patreon Nada de ese tipo de cosas Vamos a Ponerle los donativos Muy probablemente Tenga que ser a través de Paypal Ajá Entonces Ya veremos En la llamada Y si que es el podcast 200 lo van a hacer en Twitch Va a ser en vivo en Twitch Sí Ya les comunicaremos El horario Esa semana ¿Cuándo van a estrenar El show Que hicieron con Kit? Muy probablemente El año que viene Más que nada Porque ahorita Estamos en la época Pesada de juegos Banda Entonces no nos da tiempo Hay que ser realistas No nos da tiempo Preferimos sacarle las reseñas Lo antes posible Que por si yo tengo muchas Que están atrasadas Esta semana Debería tener FIFA Para que ustedes lo chequen Que me costó mucho trabajo Porque a mí me costan mucho Los juegos de deportes No los puedo manejar bien En cuanto a reseña Y plasmar mis ideas Entonces sí Una disculpa por el retraso Pero ya debería tener retrasada Y aparte tengo otras Que están todavía atoradas Entonces sí Desafortunadamente No hay como tiempo Para trabajar En la producción Del nuevo show Dice Train Kurosaki Que si ganan dinero Ahorita con Twitch Sí Con los anuncios Que aparezcan en Twitch Con sus suscripciones Ganamos dinero Y dice Con respecto también A lo de dinero Dice el Curco Que recuerda Que antes no querían Recibir aportaciones De la banda Y ahora que lo hacen ¿Cómo se sienten? Nos llena de mucha humildad Que ustedes Gasten Su dinero Que sabemos lo mucho Que les cuesta Ganarse En algo como nosotros Pero por lo mismo Nos motiva Para darles más contenido Y darles contenido De más calidad A invertir nuestro tiempo En ustedes Mucha gente siempre Nos ha dicho Es que ustedes Se vendieron Es que Ustedes se vendieron Con Sony Se vendieron con Capcom Se vendieron con Xbox Se vendieron con Nintendo Nos han dicho Que nos hemos vendido Con Nintendo Lo cual es muy revisible Y cosas así Pero nunca lo hemos hecho Nunca hemos estado En asociación Con este tipo de compañías Nunca nos han dado Dinero de nada Tenemos relación Con ellas como prensa Y algunas Algunas veces Nos dan copias Para reseñar juegos Pero créanos Que por una copia O algo así No nos vamos a acabar Vendiendo con ellos Nosotros siempre Hemos tratado De mantenernos honestos Por ustedes Y todo lo que hacemos Es por ustedes Y para ustedes Y digamos que La respuesta Que ha recibido El Patreon La respuesta Que ha recibido Ahorita Twitch Con las suscripciones Y eso Ustedes lo hayan recibido De tan buena gana Banda Nos llena de mucha humildad Que realmente quieran Apoyar el proyecto Y nos motiva Para seguir dándoles Contenido de calidad Y que nos la pasemos Aquí chido Jugando Bloodborne O en el podcast Los golos juegan Que nos divierte mucho Y que nos gusta mucho Ver que lo disfruten Cosas así Es muy padre ¿Si tocas tu campana? Si Ahí está Tengo el Ya no puedo tocar de nuevo Que ve que nadie llega Creo que Puede ser que no haya nadie Porque esta zona es difícil De llegar O sea no es Como no es tan obvia Luego no la tienes Desactivada en alguna partida O algo así Entonces Si no llega nadie Pues ni modo Voy a tener que Aventármelo yo solo Espero poder Logarios es una perra Dice Laia en Vatner Que si crees que Vanilla Ware Saque Dragon's Crown Para Playstation 4 Así como un remake Posiblemente Depende Yo creo que depende Sabes que De como le vaya A Odin Sphere Cuando salga El remasterizado Si le va bien Igual y lo piensan Aunque ya están trabajando En su nuevo juego Que es el Dice Pyramid Head Que apenas llegó Al castillo Amador 11 839 Que ahí va Mad PX24 Que ahí está Lambulik 2 Que ahí está Pero no conecta Si porque Ya toqué la campana Riot X3 Que está esperando Entrar a la partida Uy Pues Si quieren les damos Otro ratito Pero Tampoco nos podemos Quedar aquí mucho tiempo Porque si no El stream dura mucho Que de por si Ya llevamos Una hora y veinte Ay se pasa bien rápido Si Entonces Logarius Yo creo que va a ser Lo último que vamos a hacer Hoy banda La siguiente semana Si si alcanzamos A matar a Logarius La siguiente semana Nos vamos a ir A Upper Cathedral World Echarnos los dos jefes Que están ahí Si tenemos suerte Nos lo echamos En ese stream Luego ya Sería Nightmare Frontier La configuración Está en mundial Si Si Todo está bien Está justo Como nos quedamos Con Cholo Coast Dice que tampoco Conecta Es gordos La contraseña En minúsculas No será Por diferencia De niveles Dice Amaro Ulises Podría ser Pero tengo la Tengo la impresión De que El último parche De De Bloodborne Solucionaba esa bronca Aunque puede ser Que si Este muy elevado A nivel yo O alguno de ustedes Ellos también Tienen que tocar Su campanita Tienen que tocar La otra campana La chiquita Ah Ah ok Entonces toquen Su campana Chiquita Si Yo de hecho Yo no compré La campana Chiquita Porque generalmente No No le entro Mucho al Multiplayer De estos juegos Dice que Le dices Que si Que porcentaje Sacaste de Metal Gear 5 Arriba de 50 No Miento Llegué Arriba de 50 Después Cuando lo acabé Era como 40 Y Madre Si Dice Ercic Cacher 970 Ha dicho Que si Te gustaría Aventarte Un stream De Demon Souls Quizás Eventualmente Pero después De que Acabemos Bloodborne No quiero Jugar otro Juego de Souls Banda No es porque No me gusten Sino para darle Variedad a la Cosa Estoy Ya tengo Unos en Mente Que de hecho Creo que Ya se cual Van a elegir Yo creo que Me va a entrar Una encuesta Para empezar A ver cual Nos podemos Echar así Seguido Pero Creo Tengo Creo saber Cual van a elegir Que bueno Que bueno Porque este Ese juego Me gusta mucho Además voy a poner Puro juego Que me gusta Así que Cualquiera que quede Puede estar contento Pues creo que No podemos Conectar con nadie Lo cual es una Lástima Carlos Bolívar 55 Dice Las locas Me mataron Las que Las locas Cuales locas No se Supongo que Las viegas locas De abajo Ya Ah Son los que Están tratando De llegar Bueno Pues miren Vamos a Darle tiempo A la gente Que está tratando De llegar Ahorita Con Logarios Vamos a darle Una intentada Si lo alcanzo A matar Una disculpa Ustedes Síganle A lo mejor No llega Dice W0night Que cuánta gente Hay suscrita En la página ¿Saben? En la página No tengo el número Más actualizado Darek00 Quiere que le mandemos Un saludo Para cuando esté Viendo esto En YouTube Un saludo a Darek Que siempre nos manda Fanart Si es el mismo Darek Obviamente Puede ser otro Dice Heinel Que cuál juego Te ha hecho llorar A un nudo En la garganta ¿Llorar? ¿Así en serio? ¿Llorar? Uno de los juegos Que más me ha Conmocionado Por el final Fue de Last of Us Sí A mí también Yo Decide llorar Y no No Así de Uff Qué final Está pesado Yo lloré con S Lloré con Heavy Rain Estoy segura Que debo de haber llorado Con algún Metal Gear Sí Sí Yo sí Ok Este perro Hijo de su madre Ay Uno está terminando De instalar el fuego Uy Está Está cabrón El problema de Logarius Es esos pinches calaveritas Esas arrojas Bajando un huevo Creo que también Tiene que ver Con el tipo de armadura Que traigo Que no es muy buena Contraataques arcanos O magia Pero algo que le puedes hacer A lo que le puedes hacer a Logarius Es que le puedes hacer Backstaff Y lo puedes tratar Como si fuera Otro Hunter Entonces De hecho Si En sus ataques De espadas Lo puedes Este Atacar Como si fuera Un Te puedes echar Un viscer Al ataque Es el Lamburi 2K Que él es Nivel 199 No pues Por eso No nos estamos Conectando Yo no sé Ni qué nivel Soy Creo que soy Como nivel 70 80 Pero Dicen por aquí Que lo mejor El nivel No importa Cuando estás Por contraseña Según Es lo que yo Tenía entendido O sea Por el nuevo parche Que tuvo Bloodborne Ya no debería ser Bronca Pero No nos estábamos Conectando También puede ser Que nuestras Internets No sean compatibles Luego Eso es un problema Purisakaib Dice que Vio tu sombra Entrando con el jefe Ya Si quieren Quédense por ahí Banda Muy probablemente Me va a matar Este cabrón Entonces Ahorita le damos Otra intentada Para conectarnos Con ustedes Y si no Voy a tener que Abrir la partida Para ver si me ayuda Alguien más Porque este hijo De perra Si tendría que estar Aquí como 3-4 Intentos Porque si Este jefe Me cuesta Este si es De los que me cuesta Si de por si Los que supuestamente No me cuesta Me han estado matando Este Peor este No me cuesta No me cuesta No me cuesta Hace 0-6 Si crees que Si crees que El parry De Dark Souls No ayude Como práctica Para el stagger De Bloodborne Que no le sale Mucho Es muy diferente Bueno El parry Si Para dar el disparo Y así Empezar el stagger Si El timing No es muy igual Pero si Digamos que Eso podría Ayudarte Creo que el ataque Más fuerte Que tienes Es esa bola Que te sigue Vamos decente Aunque todavía No empieza La segunda fase De este wey La segunda fase Es más cabrona No le usaron Ay Yo sé que Si se acordó De traer el Dildo Si Bien cabrón Si Se me olvida Que era una noche Perdón Y si Iron Spy En el 14 Como nos puede ayudar Que es menor de edad Y que sus papas No le quieren soltar La tarjeta de creen Ve nuestro contenido Ve nuestro contenido En YouTube Quita Adblock Si quieren Adblock Para que los anuncios Los veas Madre La espadita La espadita La espadita Es como tipo Caballero Caballero Un zodíaco Uff Ese Bencucris Que le recomendamos Comprar para este fin de año Sin Witcher O Fallout 4 Si solamente Tiene para uno Pues mira Witcher ya Te puedo decir Witcher que ya está chido Fallout no sé Así que Si en una de esas Podría Darte la sorpresa Quien sabe Pero Witcher Es el único Que ya ha jugado Así que Witcher te puedo recomendar Dice Carlos ¿Cuánto porcentaje Llevas del juego? 70 Yo creo Más o menos Quieren que juegue yo No te voy a poner Juega contra los Garius No, no, no En alguna ocasión Que quieren ver Cómo juego yo Estos juegos No te voy a poner Si no puedes pasar ¿Con qué te quedaste? Con unos lobos Que no me dejaban pasar A ningún lado Está bien No vas a jugar con los Garius En un rato Y cara Bisniki ese Y cara Bisniki Logarius es una puta Necesitamos mínimo Otra persona Que lo distraiga Y yo que le eche acá El backstaff Carroñero Rampston Maniac ¿Para cuándo empieza La serie de Twitch De Gears Ultimate De Atrien? Pronto Dejen que pase Yo creo que en estas dos semanas No van a estar un poquito ocupados Pero Yo creo que pasando Estas dos semanas Podemos empezar ya Con Gears Y Adrien No saben quién es Sam ¿No saben quién es Sam? Sam es quien nos hace Nuestro contenido De películas y cómics En la página En 3GB.com.com.mx Y ha salido en algunos podcasts Con nosotros Chame su amor Sí Dice Falco 611 Que si alguno de ustedes Sabe cuándo saldrá CDZ Alma de soldado Para PC Llevo semanas Y llevo semanas esperándolo Pero en Steam No quieren liberarlo De mundo De mundo Ni nada de eso Por lo menos Nadie Ha descubierto nada Puede ser que el DLC Cambie todo Pero No No El mundo es completamente verde Muy bien Vamos a intentar otra vez Banda Que entren Si de plano No se da Voy a abrir la partida Para que alguien más Me eche la mano Y este Y podamos matar A Logarius Que Logarius Es una perra Te pregunta Kayendel Dice que Que onda Y se le pregunta Por qué dijiste Que Bloodborne Tendría a ser Survival Horror Por la Por el feeling Que te da De administrar Tus recursos Bien La primera vez Que lo juegas Realmente se siente Como eso Un survival horror En el espíritu De que tienes que administrar Muy bien tu equipo Y tu inventario Luego te da Ñañaras Avanzar más Ajá En En Este O progresar más En el juego Porque tienes Una cantidad Muy grande De ecos De sangre Y te da miedo Perderlos Ajá Entonces Pues se mete En tu cabeza Y a final de cuentas Eso es lo que hacían O intentaban hacer Los survival horror De antes Dice Lamboric 2k Que está leyendo Que necesitas morir Al menos Una vez Con los vos Para poder invocar Con los jefes Con los jefes Dice No sabía Bueno Como en un cantado Realmente el multiplayer Ya llamé El password Sigue siendo El mismo banda Entonces Si la teoría O bueno La información esta Es correcta Ya deberían poder Entrar En teoría Arbactaxer dice ¿Cuánto te costó Cambiar el ventilador Al play 3? No es cambiarla Sino más bien Era una cosa Que se pegaba ¿Tú se lo cambiaste? No, no, no Es un armatoste Que se le pone En la parte de atrás ¿Como una colita? Una colita Y es un ventilador Extra que hace Que el play Jale aire más fuerte Entonces la ventilación Es más intensa ¿No te molesta Que los cuerpos De los enemigos Se te atoren En los pies? Pregunta rubio FF No 9 Es como No Hay gente Que le molesta Mucho eso Porque si se fija Mucho en la ambientación Y luego eso se lo rompe Pero Y no me molesta En absoluto Saludos para Cluster Void Pregunta Falco 611 Que ¿Cuál es mi Mi videojuego favorito En The Life? ¿En toda la vida? En toda la vida Pues tengo algunos juegos Que me gustan mucho Pero no hay uno O sea Hay como varias sagas Desde la saga De Mass Effect Estas de Souls Los Metal Gear Los Fallout Obviamente Por ejemplo El Red Dead Redemption También me gusta mucho Los Metal Los Los Grand Theft Auto Me gustan mucho De hecho seguramente Lloré con ese Cuando al final Pasan algo en mí Pasan cosas Spoilers Pasan cosas Dice Borusias Que ¿Qué opinan De los Speed Runs? Admiro mucho la gente Que los hace Pero yo nunca haría uno Quieren que haga un Speed Un 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 stream De Fallout New Vegas ¿Quieres hacerse un stream De Fallout New Vegas? Pues como que eso Si te tardaría Me tardaría un buen rato ¿No? Pues si ya lo conoces ¿No? Ya podrías acabarlo rápido ¿No? Si el chiste es Nada más acabarlo Lo dice astronauta Que se metió al mundo De otro güey Que también tenía La contraseña Gordos Puede ser que alguien Se haya equivocado Y haya sonado La campana grande Voy a quitar La contraseña Se ve que No va a funcionar El día de hoy Entonces Tu mamá me toca ¿En qué clase de juegos Prefieres en el Xbox Y en cuál es el Play? ¿Qué? ¿En qué clase de juegos Prefieres en el Xbox Y en cuál es el Play? O sea por ejemplo Bueno yo supongo que O sea a lo mejor En los juegos de De peleas Y jugadas con control A lo mejor te gustaría Más en Play Ah No tengo esa distinción O alguna otra cosa O sea No entiendo a la gente Que dice eso Es que a mí me gusta Jugar en Xbox Los shooters Y quizás A lo mejor también Por la interfaz No sé por ejemplo O cómo armar las parties O algo así Ya no O sea Antes sí En el Xbox 360 Había party O sea party chat Y todo Y estaba padre Y todo Pero todavía en el Play 4 Se puede Y cosas así No no En general Los juegos Prefiero jugarlos En el Playstation 4 Porque los demás Porque los demás gordos También tienen Playstation 4 Y mis amigos Tienen Playstation 4 Entonces para jugar con ellos Juego en Playstation 4 Pero No 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 Todos los juegos Todos los juegos Los podría jugar Técnicamente En cualquier consola Así que no Kenelius35 Dice que si en alguna stream Aparecerán los 3 gordos juntos Es muy poco probable Porque Tenemos que trabajar En muchas cosas Banda Y este No Luego este Aprovechamos Para cuando uno Está streameando El otro está trabajando En algo así Porque de hecho Los domingos Cuando está Rafa Streameando También Si no estoy yo Aquí adentro Estoy ya afuera Trabajando en algo Vamos a cortarlo Para llamar Ya que hicimos los cambios Entonces Le mandaban Elisax Mandaban saludos A Adrián Te amo atentamente Elisa Todos tienen A su gordo preferido Dice Yo soy Chris Que si le recomiendas Destiny Para el Playstation 3 No he probado La versión All Gen De Destiny La verdad Si que no sabría decirte Dice LuisPM2408 Que que piensas De cuando las compañías Banean gente En los juegos Por usar los bugs En los juegos Por ejemplo Bungie quería Banear gente En Destiny Por un bug Con el cazador Que podía usar Super infinito Si es competitivo Cuando te dan cosas Y cuando te dan cosas así Es difícil Comprecer a todo el mundo Pero los últimos meses Han estado muy buenos No se que se queja la gente La verdad Yo no lo comprendo Hay gente que quiere Juegos triple A Y cosas así Pero eso nunca va a pasar Banda Por lo menos no nuevos Quizás deberían darte ahorita Por ejemplo Assassin's Creed 4 Que ya tiene dos años Que salió O algo así Pero no te van a dar Bloodborne No te van a dar Batman Arkham Knight O sea no te van a dar Esos juegos Quítense Eso de la idea Desde la cabeza Nunca se lo van a dar Ni en Xbox Games with Gold Ni en Ni en Playstation Plus Pero los juegos que sacan O sea a veces son Estos Independientes Que terminan siendo Joyitas Que te acaban gustando mucho O sea Siempre puede pasar Entiendo que hay gente Que se moleste Que le den Super Meat Boy Porque ya lo jugó muchas veces Pero hay gente Que no lo ha tenido No lo ha hecho Y aparte nada más Es un mes Si no quieres pagar Por el servicio No lo pagues Si tú consideras Que no está rindiendo frutos No lo pagues Que baje la suscripción Y entonces que Sony Se ponga las pilas Y eventualmente Se ponga los Los juegos que tú Quieres ver ahí Pero La gente sigue suscrita La gente sigue bajando Sus juegos como changos Entonces Sony Está recibiendo el mensaje De que si está padre Entonces pues si O sea un mes Les dieron Transistor Un mes les dieron Rocket League Y cosas así Entonces Rocket League Se volvió un fenómeno Entonces si No no se No se que va a salir El siguiente mes Dice Rafiki Que si hubiera de nuevo Un stream de Hearthstone Que le gustaría que explicaran Un poco más Sobre las mecánicas del juego Y su sistema de progresión Estamos planeando Hacer uno de Hearthstone Pero hacerlo un poquito Ya más pro Con alguien que sí sabe Bien Porque yo Yo juego Hearthstone Muy casualmente Banda Entonces Podría explicarles Si las mecánicas Y cómo funciona el ladder Pero si gameplay Ya de alto nivel No podría realmente Enseñarles Creo que no viene nadie Estamos malditos Tenemos que echarnos Al hogares Pelón Si no puedo ahorita Banda Hasta aquí Le vamos a dejar Por hoy Pero Vamos a hacer Todo lo posible Por matarlo Dice Pita Porque Soma Digamos que Le arruinaría Soma A mucha gente Si lo hiciera Soma es una experiencia Narrativa También Es lo mismo Que yo tengo Con un Tildón Por aquí Por aquí Le mando saludo A las Pixel Bits Y a Kid De su parte Que por ahí También preguntaban Que de dónde había salido Kid ¿De dónde salió Kid? De dónde lo conocieron Él traía un proyecto Que se llamaba IngameBG Que era Link Teníamos Como partnership En la página Poníamos su contenido Y ellos ponían Nuestras reseñas En su sitio Desafortunadamente IngameBG Terminó Y Kid se vino A vivir aquí En la Ciudad de México Entonces Como ya lo conocíamos Y sabíamos Más o menos Como trabajaba Lo invitamos A participar El proyecto Y es buen muchacho Es buen peder Dice J.Ramir 2015 Que qué porcentaje De lo de Twitch Reciben Porque si quieres Suscribir Pero le gustaría Saber De datos No podemos Revelar Ese tipo de cosas Banda Por contrato Una disculpa Si estás muy interesado Una disculpa Pero no podemos Revelar Ese tipo de datos Está bien Está bien Always be lol Dice Que qué piensas De la medida De puño De Val Con los mods De Para Skyrim Y algunos otros títulos Ah pues pagaban Pero Eh No siento que Val lo haya hecho Con malas intenciones No pegó Y Siguieron Pero No siento que Val lo haya hecho Con malas intenciones Dice Dice Que se escuchan Otros podcasts En España Por ejemplo Este Podos Y nosotros Si Crossovers Transpodcast Desucast Y retrocast He escuchado Desucast Algunas veces Pero Ya de hecho He perdido La costumbre La costumbre De escuchar Otros podcasts Por falta De tiempo Ya ni siquiera Escucho en inglés Ni en ningún otro idioma La verdad Lo malo del hacha Tiene el pinche Especial Demasiado lento Si Si Quiere que haga Un stream Por acá Tenía que Ustedes Dice Que si Les quieres Mandar un beso A todas Las chavas Vordeadoras No ¿Cómo se hace eso? Bueno Mándales un saludo Un saludo A todas Las fans Vordeadoras Cluster Boy Gordos ¿Alguna vez Ustedes juegan Algún MOBA? No Adrián Va a tratar De entrar A Heroes O Storm Pero Va lento 282 personas En el stream Gracias Muy bien ¿Qué pego? ¿Cómo me pegó? Por su madre Dice Leon Monter Que si te rifarías Un stream De Katherine Eso también estaría Padre Ese es otro juego Que también Dicen por aquí Que esa hacha Está muy culera Creo que vamos a tener Que gastamos Todas nuestras balas Dale 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 Para hacerle Stagger A este cabrón Pero ahora se va a Poner más loco ¿No? Voy a tener Yo voy a Vamos a ver Fuerza 3 ¿Y ya no le puedes Hacer ahí Stagger? Ahí sí Todavía Se despide Iron Spider 14 Nos vemos Todos los que están Haciendo su tarea Sus exposiciones Corre Corre Ah Fucking skank A tesis Ya terminamos Banda Así que ya se van a poder Hacer Todas sus cosas Vamos a ir a ver A la reina De los Byblots Antes de que Todo termine Para poder entrar A ver a la reina De los Byblots Te tienes que Equipar La corona ¿Dónde está? Always be lol Dice que si viste La semifinal De League of Legends De hoy No Vi una Vi un Una partida De cuarto de final Y Yeah No Descubrí que lol No es para mi ¿Cómo tienen que dar la corona? Ah está ya Que wey No 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 la he recogido Por alguna razón Recordé que me daban En automático La corona de ilusiones Pero no ¿Te parece que el Play 4 suena mucho? No Tenemos una coronita Estás un poco cochina Vea todo el cochinero Que hay aquí en el piso Hicimos un cochinero Ahorita con Logarius Pero Uff Llegamos al límite Nos quedamos con un Pinche frasco de sangre Y dos balas Pero lo matamos Coyiros en 1.17 Que si vas a jugar La Uncharted 2 De la Nathan Drake Collection Sí Mucha gente de ustedes Nos pidió que Hiciéramos la Uncharted Vamos a ver si se hace Esta semana banda Quiero avanzar un poquito En el juego Para que no vean el principio Que es medio spoilerífico Y que es un poco lento Para que vean ya Uncharted Full Ese no me lo van a entrar Completo Nada Voy a jugar una hora y media Uncharted 2 Luego vamos a hacer lo mismo Pantalón de caballero A ver voltea Que si algún día Haran algo de Legacy of Cain Soul River of Blood Omen No sé ¿Qué te dijo? Que me arrodille O que me marche Ah ¿Te puedes arrodillar? Sí Ahorita que la veo Alfa Alfa ¿Cuándo haces un stream De Dark Souls? No pronto Les digo Después de Esto de Bloodborne No me quiero echar Otro juego de Souls Me quiero aventar Otro tipo de juego Para darle variedad Banda Pancha 92 El puro glamour Te vas a cansar No Ya me cansé Podríamos unirnos A los Bytebloods No Pero me voy a ir El Playstation 4 No va a despegar No está haciendo Tanto ruido Con este Papelito Podemos Completar La saga De Alfred Que Nos ayudaría Si quisiéramos Agarrar la rueda Y un tempos Que Borderlands Es que también Es muy largo ¿No? Está largo con ganas Entonces no creo No, no, no No, la verdad Búrdenlas No creo ¿No se matará Esta muchachita? No A mí me cae bien La reina Quieren que mandes Alfred a matarla Es lo que voy a hacer ¿Qué? ¿Por qué? Porque quiero la rueda Pero ese No te echo nada El nuevo Podría ser De hecho creo que Tenemos el El remasterizado Para Xbox One Porque lo dieron En Games with Gold Entonces podríamos Jugar esa Muy bien Muy bien Pues estuvimos En el stream Muchas personas Aguantaron mucho Somos 280 Si quieran Antes de irnos Digan De dónde Nos están Nos están viendo En lo que hago En lo que se hace aquí Su desmadre De una vez me chanchullo Para terminar el stream Pónganos ahí En el chat Ya ven que aparece A lo mejor Unas partidas Nada más Así como Como una de esas Partidas raras En que Por ejemplo Una que haya Pocos recursos O algo así Algo interesante Tal vez Tal vez Tal vez Lo pensaré Pero ya tengo en mente Varios Este Juegos que Eventualmente Cuando vayamos a acabar Bloodborne Les voy a preguntar Con qué seguimos Banda Con qué otro juego Nos aventamos completo Tengo planeados algunos Que no están tan largos Pero Están padres De hecho Me dieron ganas De jugarlos Ahora que estuve pensando Y estaría Estaría guay Que nos aventáramos Una partida completa De ellos Pero bueno Ahora sí ya Este Pues nos estuvieron viendo Desde Monterrey Desde Perú Veracruz El DF León Guanajuato Monterrey Nuestra Ayoria Que siempre viene De El Jarindiana Chihuahua Iztapalapa Desde Tijuana De aquí De aquí De Tlalpan Muy cerca Pura raza Zacatecas El Salvador Puebla Ecatepec En el Estado de México Morelia Saludos a Guadalajara Hermosillo Ecuador Atlalnepantra De Baza Oaxaca Morelia Michoacán Lagos de Moreno Jalisco Ensenada Baja California Tuvimos mucha banda De aquí De México Desde Manzanillo Colima Esperamos que les haya ido Que se les haya ido leve Les haya ido leve Con este Con el huracán Que afortunadamente No No pegó tan duro Como se esperaba Guatemala Este En el 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 Un buen de gente El Salvador Muchas gracias Por haber venido De cualquier rincón Donde nos estén viendo Siempre es Siempre es chido Siempre es chido Ver de donde nos están viendo Siempre es chido que vengan Y pues muchas gracias Por haber venido Este stream Aquí le vamos a dejar ahorita La siguiente semana Vamos a continuar con Bueno Si todo sale bien La siguiente semana Si se hace el stream Vamos a continuar con Upper Cathedral World Vamos a ver si nos podemos Aventar los dos jefes Que están ahí El segundo jefe Que es este De brietas Me cuesta un huevo Este también Esos que me cuestan Como Logarius Pero bueno Pudimos con Logarius Entonces tal vez Podemos con Ebrita también Entonces muchas gracias Gris por haber venido De nada cuenta A leer las preguntas Estar aquí conviviendo Con la banda Muchas gracias Por habernos visto Por haber convivido Con nosotros Mandando sus preguntas La pasamos bomba Jugando Jugando Bloodman Otro rato Nos veremos en otra ocasión Ya saben Todas nuestras redes sociales Están aquí al ladito Por si Les interesa Seguirnos de alguna forma Por si no conocían El proyecto Que se vayan enterando Que es esto de Tres gordos bastardos Está todo aquí Si no aquí abajo En el canal Viene toda la información Y como nos pueden contactar Chido banda Nos veremos en otra ocasión Gracias por venir Nos vemos Bye Bye , Chido buscáles en la calle ¡Apá! Chido buscáles en la calle